Este es mi pecado. ¿Cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú. Y aunque el mundo intentó separar los caminos, nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel y tu voz, mi corazón. Y en tus brazos el cielo encontré. Y en tus ojos la fe. Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado eres tú. Mi pecado eres tú. Mi pecado eres tú. Siempre te amé. Siempre te amé. Siempre te amé. Siempre te amé.